...hecho en el primer partido, aprovechar sus oportunidades y ser contundentes. Creo que nosotros esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara, de no haber convertido una gran actuación y múltiples oportunidades claras del gol en una ventaja mucho mayor y no después tener estos, digamos, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo usted? Letargo emocional. Bueno, letargo emocional. Eso es un golpe que ocurre y que el equipo necesita. Nosotros hicimos los cambios, lo siento, pero ahí no estoy de acuerdo. Y el primer cambio lo que había que hacer es cambiar la mente perdedora que teníamos en ese momento. O sea, la gente ya se veía las cosas muy difíciles, entonces eso necesita un poco de tiempo. Volvimos a recuperar, acabamos al final de la segunda parte con más llegadas, pero bueno, en segunda parte arrancamos creo que con los cambios mejor, pero nos faltó contundencia, tiros a puerta, nos faltó convertir las llegadas que teníamos en ocasiones claras de gol. Los disparos desde fuera de área creo que tenían que haber sido más acertados, pero yo creo que más que nada la lectura del partido es no puedes conceder el primer gol tan rápido y tan fácil. Y segundo gol, en el penalti, eso es lo que provoca, digamos, que el equipo esté golpeado. Y a partir de ahí, en la segunda parte, el tercer gol, aunque tuvimos nosotros buena intención, tuvimos llegadas, posesión, sin claridad, estoy muy dolido por la imagen que mostramos hoy. Y bueno, sobre todo, creo que los chicos lo han dado todo, como siempre lo dan. Y estoy muy dolido por la afición, todos estamos muy ilusionados. Conjuntamente, y hoy es un día malo, un día dolido. Y en cuanto a Pocho, son decisiones técnicas que tomamos, guste o no. Sí, bueno, tal y como lo estás narrando, ha sido una temporada con muchos altibajos, altibajos, repuntes y recaídas. En prácticamente todos los aspectos hemos hecho este rollercoaster futbolístico. Es la montaña rusa futbolística y el equipo, yo creo que en el partido de ida ha estado muy bien en cuanto a la forma. Pero hoy los momentos difíciles nos pesaron demasiado. Aprendizaje es lo que se dice siempre, a mí eso no me sirve. Hoy es un día dolido. No hay algún motivo especial. El equipo trabajó, se preparó bien, el rival nos superó, errores y falta de capacidad de levantarnos. Me sobra, me sobra sinceramente el ímpetu y lo que dije el primer día que vine aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir a nadie. Y el que está conmigo, está conmigo hasta el día que estoy. Y el que está conmigo, está conmigo hasta el día que estoy.